Ya estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y bueno pues sigue nuestro turno siempre amable del alimento saludable de la semana. No importa lo que se diga en este noticiero, pero aquí siempre le damos la opción de un alimento que quizá usted no había considerado y que puede ser muy benéfico para la salud. Bueno, pues resulta que ya llegamos a 114 alimentos. Ya puede hacer su canasta básica ahí, oiga. O sea, este noticiero es el único noticiero a nivel mundial que da la noticia sobre un alimento extraordinario y ya van 114. Y estamos revisando y ya vimos todas las oleaginosas, nueces, almendras, agonjolí, linaza. Ya vimos las leguminosas, frijoles, soya, alubias, lentejas. Ya vimos los cereales, maíz, avena, maranto y quinoa. Ya vimos 40 verduras y ya vimos 40 frutas. Ahora estamos viendo las especias. Ya vimos el epazote, ya vimos el perejil, ya vimos el jengibre, no me acuerdo. No, el jengibre no. Si no lo hemos visto, lo vamos a ver en este noticiero. Pero ahora toca el turno de la albahaca. La albahaca es impresionantemente buena para la nutrición. Y vamos a oír los datos. Obviamente, si nos vamos a los tres nutrientes de la FAO de Naciones Unidas, pues vamos a ver que el albahaca tiene 177 miligramos de calcio, si es albahaca fresca, y 646 miligramos de calcio, las hojas secas de albahaca. De hierro, 3.2. 3.2 si la albahaca está fresca. O sea, ya tiene más hierro que el huevo. Y más hierro que la carne de cerdo y de res. Para que no ande con pretextos que come carne por ella. Por el hierro, coma albahaca. Y luego, si la albahaca está deshidratada, tiene 37 miligramos de hierro en 100 gramos. O sea, es buenísima. O sea, es una planta exageradamente nutritiva para los niños, para las mujeres, para todo el mundo. Y póngase a pensar, usted la ocupa nada más para adornar el platillo ahí. Y todavía come y la hace a un lado. Sí, en muchos restaurantes le ponen unas hojitas de albahaca y la gente comienza a comer y las hojitas las pone ahí, ahí la ceja. Y resulta que es recomendable que comamos muchas ramas. Además, tiene los antioxidantes que previenen cáncer, como la quercetina, flavonoides, y tiene los aromas que la hacen tan sabrosa. Tan riquísimas, sí. Y obviamente, vamos a ver que esos aromas son digestivos. Así que se recomienda para la gente que no tiene buena digestión, sazonar sus alimentos con albahaca, sus ensaladas. Usted que ha recomendado las enzimas digestivas ya después de determinada edad, podría ser suplido por esto, ¿no? Así es. Pero vamos a oír con toda calma toda la información técnica de la albahaca con Xelma. Y va a ver qué nutritiva está. Y se va a animar a comprarse su plantita y, bueno, acompáñanos. Proponemos a la albahaca como el alimento saludable de la semana. La albahaca se llama Osimun Basilicum y pertenece a la familia taxonómica de las laviadas. Es originaria de la India, pero rápidamente se esparció su cultivo por el Mediterráneo, Europa y Asia. Se cultiva desde los orígenes de la agricultura hace unos 10.000 años. Y al día de hoy son comunes unas nueve variedades genéticas, tanto como hierba anual o como arbusto perené. Se consume frecuentemente como una especia que sazona varias ensaladas y platillos de la gastronomía mundial, y como planta medicinal digestiva. 100 gramos de hojas de albahaca nos proporcionan 22 kilocalorías, si se consume en fresco, y 330 si se consume deshidratada. 92 gramos de agua en fresco y 9.5 deshidratada. Grasa 2.5 gramos fresca y 11. Proteína 3 gramos y 17.6. Carbohidratos 3 gramos y 40. Fibra soluble 1.6 y 14.6. A base de pectinas y amilopectinas, a través de las cuales se mejora y revitaliza la microflora intestinal y por lo tanto aumenta las defensas. Las hojas de albahaca por cada 100 gramos nos aporta vitamina A 264 microgramos y 50 microgramos deshidratada. Beta carotenos 3.142. Vitamina C 18 miligramos. Vitamina E 80 microgramos y 35. Vitamina K 415. Vitaminas del complejo B, tiamina B1 34 microgramos. Riboflavina B2 76 microgramos y 5.000. Niacina B3 902 y 1.500. Ácido pantoténico B5 209. Piridoxina B6 155 fresca y 35 microgramos deshidratada. En lo referente a los minerales, 100 gramos de las hojas de albahaca nos proporcionan calcio, 177 miligramos fresca y 646 deshidratada. Hierro 3.2 y 37. Fósforo 56 y 440. Magnesio 64 y 170. Manganeso 1.5. Sodio 4 y 16. Potasio 295 y 1.441. Zinc 810 microgramos y 5.300. Cobre 385 microgramos y selenio 1 microgramo. La gran cantidad de antioxidantes de verduras como las hojas de la albahaca, además de prevenir cáncer, previenen los infartos, la diabetes, la artritis y todas las enfermedades crónico-degenerativas. La albahaca es una especia muy aromática, rica en antioxidantes. De sus aceites esenciales se han identificado más de 50 sustancias. De los 27 monoterpenos predominan el linalol, sineol, citral, citronelol, geraniol y el alfaterpineol. De los sesquiterpenos predominan el beta-cariofileno, gamma-cadineno, alfa-bergamoteno, alfa-bisabolol, alfa-cedreno y el humuleno. Los flavonoides son reconocidos por su alto efecto antioxidante como la quercetina, canferol, erioditiol y la rutina. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana se consultan varias fuentes, siempre a partir de las tablas de composición de alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud de México. Bueno, y normalmente es para aderezar platillos. Sí, así nació. Así nació. O sea, la albahaca es originaria de la India, pero rápidamente se fue a Europa, Asia, Mediterráneo y rápidamente, pues claro, los españoles. No, y es que con lo riquísimo que huele, ¿quién puede pasar a un lado de una y no hacerle caso? Así es. Y en México, pues obviamente, llevamos 500 años comiendo albahaca, pero ahora, pues la vamos a proponer como un alimento saludable de consumo. Por tanto, antioxidante. Por tanto, antioxidante. Pero ¿sabe qué, doctor? Yo la he consumido en agua. El agua de limón. ¿Usted cómo la hizo? Pepino, limón, albahaca y miel. Y miel, pero también la he probado con piña. Piña, albahaca, miel. La puede hacer con naranja, con lima. Y no se rían, muchachos, ¿eh? Ustedes porque no la han probado, pero está buenísima. Sabe riquísimo. Un agua de limón. Sí. Bueno, aquí que nos va a visitar la doctora Rosita, pues allá en la península de Yucatán comen mucha chía. Un agua de limón con chía, riquísimo. Un agua de limón con chaya, riquísimo. Una delicia, la chaya de Yucatán. Y claro, vemos a la chaya como uno de los alimentos del futuro, porque es la única planta que produce proteína, más que la carne, en las hojas cada semana. Qué rico. Para producir proteína con semillas hay que esperar un año, pero proteína con la chaya de la península de Yucatán hay que esperar una semana. O sea, nada. O sea, es impresionante los beneficios de la dieta, pero ahora nos toca hablar de los beneficios de las especias. Hemos hablado ya del epazote, que además mata a las lombrices, hemos hablado del perejil, rico en antioxidantes. Todos estos antioxidantes de la albahaca, doctor, directamente nos ayuda a que las células muten, no tengan mutaciones más bien. Bueno, se reproduzcan sin mutaciones. El cáncer siempre comienza con una mutación en una célula por cambios químicos del ambiente que rodea la célula. Ya sea alimentación o factores externos. Así es. Esa dieta carnívora, y qué bueno que ya se dio la noticia a nivel mundial, produce muchos ácidos y un ambiente ligeramente ácido alrededor de la célula. Y los ácidos grasos, como el palmítico, que es la grasa más común de animales y palma de coco, produce mutaciones y genera cáncer. Pero, si nosotros, si alguien ya comenzó con cáncer y comienza a comer la dieta vegetariana y come albahaca, resulta que todas las hojas verdes tienen una molécula que se llama epigenina, que desnuda la célula cancerosa y los linfocitos destruyen el tumor. Ya, como si fuera cualquier bicho. Así es. Y entonces, por eso es que los alimentos ricos en antioxidantes no solo previenen cáncer, sino que forman parte de la terapia complementaria para cáncer. Y todas las hojas verdes que vea, señor, señora. Cómaselas. Cómaselas, porque eso ayuda a prevenir y tratar cáncer. Y nosotros siempre decimos, mire, siga los tratamientos médicos al pie de la letra y complemente con lo que nosotros recomendamos. Y su médico se va a volver vegetariano. Y lo va a traer. Y lo va a traer. Porque sí pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, doctor, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? ¿Y qué cree? Regresamos con nuestra invitada especial a hablar acerca del perdón. Así que ya no estemos de rencorosos y vamos a una pausa y regresamos. Rencoroso. Rencoroso.